El corintio El peroponés No sé cuál es más bella Si la mar, la vela o la estrella Y las tengo al navegar Las tengo al navegar Las tengo al navegar La estrella, la vela y la mar Yo, como Ulises, he sido De Penélope, el marido Y me alejé de esa joya Por unirme a Gamelón Que iba a la guerra de Troya Me pedí al cuerpo acción Y tuve acción, tuve guerra Ríos de sangre por tierra Y entre catombes y vino Aquiles, casi divino Y el mejor de mis engaños Un caballo de madera Y Aquiles, que desespera Y muere Fueron diez años Y me volví para casa Puse de Ítaca el rumbo Y ya sabéis lo que pasa Dando un tumbo Y otro tumbo Y qué queréis que uno haga Sea el primer tumbo Me tumbo En el lecho De una maga Basta deciros que tanto De Calipso fue el encanto Que me acosté en aquel lecho Un par de años Quizá tres Y siempre estaba deshecho Pero el tiempo es como es Y rompe el encanto un día Y sigues tu travesía Resistes a duras penas Cánticos de las sirenas Y visitas el infierno Donde Aquiles y tu madre Aunque Cerbero les ladre Tiene frío Y es eterno Y otra vez de vuelta a casa Otra vez de Ítaca el rumbo Y ya sabéis lo que pasa Doy un tumbo Y otro tumbo Y otra vez mi suerte Haciada Y esta vez casi sucumbo En el lecho De otra maga Circe de turbio recuerdo Me quería para hacerlo Lo fueron mis camaradas A mí me salvó algún Dios Y la fe sus cerdadas Que te zurzan Circe Adiós Y al mar Y al mar Me dicta mi instinto Al mar Que es un laberinto Y sopla un viento contrario Y doy Con un sanguinario Ciclope vil Ciclope vil polifemo Aunque me tuvo a su antojo Era un borracho Era un borracho y un memo Le clavé un palo en el ojo Nadie gritaba Me ciega Nadie gritaba A Cusica Con Poseidon no se juega Y naufraba Y naufraba Hacia Nauzica Linda princesa Feacia A quien traté en plan colega Con extrema Diplomacia Y me alojé en el palacio De su padre El rey Feacia Y me contaron mi historia Sin saber Que yo era yo Y en un momento de euforia Mi gloria Me descubrió Señores Si soy Ulises Vuelvo De muchos países Debo seguir navegando Ítaca Me está esperando Me ofrecieron Un navío Y remeros Los mejores Y zarpea Hacia mis amores Mi penélope Y el crío Ítaca al fin Veinte años Ítaca al fin No son nada Unos cuantos desengaños Y es el mar Agua pasada Me disfracé De mendigo De mendigo Vi a Penélope Casada Con un antiguo enemigo Y ahora Soy un ex marido Y un ex padre Y es sabido Que guardo un tiempo Mi ausencia Por tanto Que era un primor Que se agotó Su paciencia Que rompió Su bastidor En uno De sus repentes Y a uno De los pretendientes Parece ser Parece ser que le dijo Padre serás De mi hijo Y tendremos Otros varios Ulises Si es que regresa Se llevará una sorpresa Me lo dictan Mis ovarios Y ahora Y ahora Perdido mi rumbo Ahora voy a donde sea Un tumbo Doy otro tumbo Y prosigo Mi odisea En otras tristes canciones Solo Hermes Y Atenea Comparten mis libaciones No sé Cuál es más Bella Si la mar La vela O la estrella Y las tengo al navegar Las tengo al navegar Las tengo al navegar La estrella La vela La navegar La 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 Qu começo Si la 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 La